Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Bienvenidos otra vez a este espacio para comentar sobre temas internacionales, para analizar este tipo de temas quizás con un corte mucho más, vamos a decir, coloquial, sobre temas que indiscutiblemente son importantes para el devenir de nuestro país y también del resto del mundo. Bueno, faltan solamente unos días para las elecciones en Bolivia, unas elecciones que tienen una trascendencia sobre todo simbólica, mucho más allá de las fronteras bolivianas. Recordemos que en Bolivia, bajo el gobierno del MAS, se desarrollaba uno de los proyectos socialistas más exitosos y más importantes de la región, con grandes logros en materia social y también grandes logros en materia política y sobre todo en materia económica. Bueno, para analizar la situación vamos primero a revisar cómo está el contexto. El MAS, el movimiento socialismo, el movimiento, el grupo político que respalda, al cual pertenece el expresidente Evo Morales y que tiene como candidato Luis Arce, bueno, sigue encabezando todas las encuestas. El tema está en si hay balotaje, en si hay una segunda vuelta o no. Recordemos que para lograr la presidencia en Bolivia en una primera vuelta se necesita mayoría simple más uno, es decir, 50% más uno o rebasar el 40% de los votos con una diferencia mínima de 10 puntos. Según algunas encuestas, se podría ganar en primera vuelta la presidencia por parte del MAS. En segundo lugar está el expresidente viejo político Carlos Mesa, con una propuesta muy interesante en la cual me quiero detener posteriormente y es un llamado a una especie de diálogo nacional que incluye incluso al expresidente Evo Morales y a las fuerzas del MAS y a otras fuerzas políticas del país. Digo que es una propuesta interesante porque es un mensaje claro, sobre todo a todos aquellos electores que temen una gran confrontación entre la extrema derecha y las fuerzas de izquierda posterior al resultado de las elecciones. Es decir, ese es un tema, yo creo que viene siendo el más interesante de todo este proceso político, es qué pasará en el país después de estas elecciones y obviamente Carlos Mesa está enviando un mensaje, sobre todo conciliador, para tener una repercusión positiva, por supuesto, a la hora de ganar votos. Otro elemento interesante es que esa extrema derecha, dígase por ejemplo Camacho, uno de las cabezas del golpe de Estado, el llamado Tutu Quiroga, un viejo político también, expresidente, no tienen absolutamente ninguna posibilidad de triunfo en estas elecciones. ¿Qué les quedaría? Bueno, apostar quizás a una segunda vuelta para poder hacer coaliciones entre la propia derecha, otorgarle por supuesto la presidencia, no al MAS, sino al otro candidato que quede en un segundo puesto y lograr así favores políticos. Cuando ese candidato salga electo, bueno pues, usted recibe favores políticos, o el pago de esos favores políticos, pueden ser ministerios, pueden ser puestos claves dentro del gobierno, cuotas de poder. Y eso, sin dudas, y ahí ya quiero comenzar a vincular con el tema que hablaba de la propuesta de Carlos Mesa, puede ser una camisa de fuerza, porque cómo usted va a tratar de lograr un diálogo nacional, cómo usted va a tratar de sumar a su proyecto de país, a su proyecto de gobierno, al MAS, al movimiento, al socialismo, a la propuesta de izquierda del país, tomando en cuenta también, o sumando también a esta extrema derecha, que es una extrema derecha golpista, que es una extrema derecha, que obviamente no va a querer el avance en una agenda social más equitativa y justa para el país. Eso es un tema que es muy importante para analizar lo que puede pasar a posteriori, después de las elecciones. Hay otros elementos también que están marcando la jornada, por ejemplo, los intentos de proscribir el MAS, un intento a través de la justicia de proscribir el MAS, algo que, al parecer, no ha dado resultado. Salen, una vez más, pruebas que hablan sobre un supuesto fraude, supuesta corrupción dentro del MAS de sus principales figuras, incluido ahora Luis Arce, el candidato por esta agrupación política. Llama la atención de que, desde que comenzó la campaña, desde mucho antes, se ha tratado de golpear, de sacar del juego al MAS y a sus políticos, algo que no se ha logrado. Esto es muy interesante porque demuestra la fuerza que tiene a nivel social el MAS, el miedo incluso que le pueden tener estas fuerzas de la extrema derecha y la capacidad limitada para maniobrar que tiene la extrema derecha, que, recordemos, está en el poder. Ese es, de alguna manera, el panorama. Ahora, quiero ubicarme en lo que parece mucho más interesante en este proceso político, en estas elecciones, más interesante y más importante, diría yo, y es lo que puede pasar después de las elecciones. Decía, se puede lograr una victoria en primera vuelta, eso, sin duda, va a tener una repercusión tremenda en la extrema derecha que no se va a quedar con las manos cruzadas. Recordemos que en Bolivia se dio un golpe de Estado. Un golpe de Estado es, de alguna manera, una decisión en extremo para lograr el poder, para cambiar el curso del país. Y uno se pregunta, bueno, dejará la extrema derecha que gane el movimiento del socialismo, dejará la extrema derecha de que todo lo que ha hecho, que ha tenido costos políticos, por supuesto, regrese hacia atrás. Hay que tomar en cuenta también que si gana el movimiento del socialismo, ¿qué país va a recibir? ¿Qué país tiene que volver a edificar? Recordemos lo difícil que fue llevar a Bolivia, al Estado que tenía el país, antes del golpe de Estado, esos logros en materia medioambiental, esos logros en materia social, esos logros en materia económica. ¿Qué país recibirá el más? Hay que tomar en cuenta también si sucede esto de la segunda vuelta, el balotaje, que es una opción viable también. Bueno, en este caso debería de ser, según las encuestas, lo que indican los sondeos políticos, el Carlos Mesa, y si puede en verdad lograr ese proceso de diálogo nacional, ese gobierno de unidad nacional que incluya a todas las fuerzas políticas. Hay que ver también qué va a pasar con esa mayoría, sin duda mayoría, de población, de habitantes que respaldan la propuesta del MAS. ¿Cómo va a quedar esta situación? Recordemos que los propios sectores sociales, muchos sectores sociales han dicho que están en un impas, esperando a ver qué va a suceder, y en caso de que se realice algún fraude, que es muy probable, bueno, pues salir a las calles. Es decir, que la situación de Bolivia no se va a resolver, la crisis política interna de Bolivia no se va a resolver con estas elecciones. Hay que ver el resultado, pero todo promete a que será una crisis que continuará, una crisis que se prolongará mucho más allá de los resultados de estas elecciones que tendrán lugar este mes y complicará mucho también el devenir de ese país.